que hay banda de youtube como estaban aquí grabándoles otro día más de era minecraft y vamos a continuar con este final de temporada vamos a entrar al mundo como ven estamos aquí y aquí voy a dejar esta primera temporada de era minecraft el cual espero les haya gustado y a todos los que nos apoyaron todos los que vieron toda la serie les agradece bastante banda y bueno que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer bastantes cosas que tengo pensado primero que nada vamos a salir por aquí vamos a voy a bajar voy a bajar para enseñarles algo que he hecho vamos tengo que bajar a donde tengo los cofres muy bien vamos para la parte de abajo vamos a bajar para mostrarles uno de los cambios que he hecho y el cual aquí va a quedar el mapa tal como ustedes lo están viendo yo se los voy a dejar para que ustedes se lo descarguen banda y bueno vamos a necesito hacer porque no tengo esto o si 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 ya me acordé que si tengo pero tengo que ir más para abajo entonces voy a voy a bajar que ahorita voy a equiparme porque vamos a ir a combatir a un lado que ahorita van a ver dónde vamos a ir a combatir y espero salir victorioso de esta de ese lado donde vamos a ir y bueno primero que nada voy a mostrar los cambios que hemos hecho que no puedo bajar muy bien ahora si tenemos este minecart muy bien me voy por aquí me voy por aquí vamos 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 muy bien vamos a subir a ver los animales aquí nos bajamos muy bien aquí que tenemos minecart ahí nos van a tener ustedes los minecart entonces para que estén ya saben ustedes dónde van a estar y bueno vamos a subir aquí donde están los animales que las ovejas se me han salido porque porque la puerta está abierta muy bien y dónde están acá está acá está lleno de ovejas muy bien así se va a quedar yo igual a lo mejor se lo arreglo para que ustedes tengan todas las ovejas que están ahí muy bien vamos a subir vamos a subir y como ven aquí en la parte de arriba tenemos lo que sería bastantes cositas como comida y demás y bueno verde que me ha tumbado que me ha tumbado y me ha tumbado esa araña me ha tumbado la araña y bueno vamos hay verde al verde que golpas o medio que golpas o me he dado me voy por aquí por aquí muy bien y ponemos éste y éste denme chance de pasar denme chance uff se quedan adentro tuveja métete 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 bueno no la puedo meter no la puedo meter porque ahorita vamos a ir a hacer otras cosas como se quedó abierta la puerta no tengo ni idea no tengo idea cómo se ha quedado la puerta abierta se empieza a hacer de noche voy a dormir no sin antes voy a enseñarles bueno aquí tenemos estas cosas la sandía como ven ya crecieron podemos quitar esto sí esto también y esto también perfecto agarramos toda esta sandía y vamos para acá las ponemos en el cofre muy bien vámonos vámonos se hace de noche se hace de noche miren ustedes verán y van a decir eso qué es pues eso es como un tipo de la parte de ya puedes ir de de zeta a zeta muy bien vamos a dormir o no sé si ir bueno a lo mejor bueno vamos a ir a allá para que ustedes vean de qué se trata eso vamos a subir por aquí muy bien muy bien muy bien muy bien con cuidado con cuidado con cuidado muy bien como ven ponemos éste y vamos y tenemos la vista a la casa cuando nos estamos este alejando que se ve muy bien se ve bastante bien banda entonces ahorita vamos a regresar como ven voy a regresar ahorita aquí llegaría y quedarían aquí pero no se van a caer banda no se van a caer porque ya está arreglado todo esto y bueno ponemos esto vámonos 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 perfecto vamos aquí como ustedes ven se ve realmente muy bien estamos cerca de las nubes si se alcanza a ver allá donde tenemos nuestra granja también vamos a quitar esto perfecto y vamos a bajar a dormir porque tengo que ir a un lado banda vamos a ir a combatir a un lado vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer matamos la araña 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 con las manos con las manos toma araña toma con las manos también te mato cerramos esta y cerramos esta muy bien vamos dormimos dormimos muy bien vamos a dormir vamos a dormir y otro día amanece banda otro día va a amanecer y bueno primero que nada qué es lo que voy a agarrar voy a agarrar esto esto se los dejo aquí o no pero tengo que bajar mejor se los acomodo allá abajo muy bien vamos a cambiarnos ahorita vamos a cambiarnos y vamos a dejar este minecart y esto no va aquí esto aquí esto aquí y el minecart no más me equivoco tendría que ir aquí me llevo estas dos muy bien me llevo esto aquí me voy a llevar madera necesito madera y necesito antorchas que aquí traigo un poquito carbón traigo carbón sí muy bien muy bien muy bien muy bien ponemos esto vamos a hacer palitos vamos a hacer una espada vamos a hacer antorchas para que ahorita van a ver ahorita van a ver nos ponemos todo esto perfecto antorchas aquí y espada acá vamos 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 muy bien muy bien voy a ir por comida también porque no sé qué es lo que va a deparar ahí banda a dónde vamos a ir no sé qué va a pasar no tengo idea cerramos la puerta cerramos a verde me quedo adentro cerramos la otra puerta vamos 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 y vamos vieron eso así de rápido crecen las sandías así que crecen de rápido las sandías total me llevo sandías al parecer no van al parecer no nos ayudan mucho las sandías me voy a llevar estos chuletones pero no sin antes tengo que cocinarlos pero no quiero perderlos también por en caso de morir no quiero perderlos y no sé no necesito un horno o ya sé dónde hay un horno me voy por aquí vamos vámonos 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 me llevo esto vamos por aquí muy bien bajamos 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 aquí agarramos un minecart no lo ponemos vamos y vámonos 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 directo a donde tengo pensado ir aquí les voy a dejar el otro minecart aquí exactamente donde está el cofre perfecto lo agarramos y lo guardamos aquí muy bien vamos a subir o miren también he hecho esto como ven puse y unas de estas aquí así para que ustedes puedan subir rápidamente sin caso de querer subir y bueno según yo por aquí había hornos hay carbón si hay carbón metemos esto y aquí también tenemos vamos a meter esto perfecto vamos a poner esto guardamos esto aquí esto aquí también esto también lo voy a dejar porque ya no me va a servir ya no me va a servir ahorita para donde vamos a ir tenemos uno y tenemos uno muy bien vamos mientras a ver de este lado que es lo que vamos vamos a subir mientras se cocina eso perfecto vamos 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 aquí que tenemos para que vean que lo que va a quedar en los cofres si ustedes sepan que lo que hay les voy a enseñar donde pueden responder en caso de que sea el respaldo pero al final de todo esto muy bien más o menos ya vimos aquí que tenemos carbón y es que tenemos más carbón perfecto bajamos bajamos ahora sí vamos cerramos la puerta ponemos esto esto y ponemos este pollo mientras está el pollo banda vamos a cocinar este pollo perfecto voy a ir a donde está el nether banda esto me lo prepararon este entonces no sé que vaya a ver debajo del nether simplemente me dijeron ármate bien porque vas a encontrar cosas muy buenas entonces vamos ya tengo curiosidad ya tengo curiosidad necesito dos pollos porque me quiero llevar la comida exactamente entonces vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar vamos a esperar que termine ese pollo mientras vamos a ver aquí que nos sirve al parecer nada banda voy a hacer un pequeño corte porque me están hablando por teléfono y regreso banda y bueno banda al parecer esto ha terminado que ya he regresado ya he contestado el teléfono y muy bien vámonos a ver qué es lo que nos dispara ese lado que ya tengo curiosidad por saber vamos vamos y bueno voy a ir por aquí voy a ir por aquí muy bien como ven muchas gracias a todos ustedes por seguir esta serie y bueno para empezar voy a matar a todos los enemigos y vamos a ver que todo lo que podemos conseguir así solito se mueren muerto muy bien aquí no hay nada perfecto me dijeron que por aquí voy a que hubiera verde 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 que me explota que me explotan verde 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 verify ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy estoy a punto de morir! muerto verde verdeVerdeVerde muertoooo muerto perfecto, perfecto hemos superado los Creepers que hay bastante ruido entonces, según por aqui tenía que haber caído yo pero por aqui es vamos Vamos, 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 vamos Verde, verde, verde Vamos, vamos Vamos, vamos, muy bien Hemos llegado Hemos llegado Con cuatro corazones y medio Menos de sangre Escucho zombies Demasiados Vamos, con cuidado, con cuidado Verde, verde, encontramos No traigo pico, banda, no traigo pico ¿Qué fue eso? ¿Cómo puedo hacer Un pico aquí para Ay, es que verde Escucho, escucho bastantes cosas Por aquel lado, eh Veo, veo un puerjo, veo un puerjo Veo un puerjo Verde, verde, verde Matamos, lo matamos, lo matamos Vientos, 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 vientos Quitamos esto rápido, rápido No, 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 no comas No te pongas a comer ahorita Verde, verde Que salió Ahora sí, quítala, 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 quítala Rápido, 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 rápido Llega una araña y me Me quita lo... para quitarlo, eh Ya la veo, ya la veo, ya la veo, ya la veo, ya la veo Vamos, vamos, vamos Quítate, 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 quítate No puedo quitarlo, banda Por no haber traído un pico Vamos, quítate Vamos, 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 vamos Veo que están unos respawners Que no están activados Y otros que sí están activados Si sube la araña Sería vientos Quitamos una Matamos este Perfecto Uy, verde Uy, verde Vienen más zombies Vienen más zombies Perfecto Esto no está activado Escucho más cosas por ahí Tampoco está activado Aquí encontramos bastantes cosas Nos lo llevamos todo Verde Uy, verde Uy, verde Uy, verde Verde, verde Verde, que muero Que muero, eh Que muero Verde Muy bien, muy bien Cuidado con eso Veo cofres Que esos cofres Son los que se supone Que tengo que agarrar Pero nada más Déjenme que me dejen A ver, ¿qué traigo aquí? ¿Qué traigo aquí? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Esto no me sirve Y esto tampoco me sirve Esto posiblemente Esto también Tenemos seis de oro Oh, 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 oh Necesito Encontrar No traigo madera No traigo madera No traigo madera Banda y bueno Vamos con cuidado Cuidado con los puercos Cuidado con los puercos Que se bajan vida A morir Vamos, matamos este Matalo, matalo, matalo Uh, vamos, vamos, vamos Ay, verde, verde, verde Aquí hay lava Vamos, vamos Que me matas Que me matas Que me matas Que me matas Pégale Le pegamos, le pegamos, le pegamos Vamos, comemos Comemos Perfecto A ver Vamos a hacer aquí un Es que no puedo, banda No puedo, no puedo Si quito este No sé si lo puedo quitar No sé si sea Más para adelante Siga esto Perfecto Vamos a tirar cosas Que no me sirven Esto No me sirve Esto tampoco me sirve Este fue el que lo estaba poniendo Murió aquí Y dijo Madre mía Ya quedó Pero no activo Todos los De estos Y bueno Como ven Uh, chaval Uh, chaval No me pegas No me pegas No me pegas Yo te pego primero Yo te pego primero Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuáles son? A ver Esos dos están activados Y acá de este lado Hay arañas Es que como salen Vamos Vamos Mátalo, 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 que ya me metieron, que ya me metieron, que ya me metieron, vamos, 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 que pillen, que pillen, que, vamos, vamos, que me mata, que me mata, bien, 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 me pongo aquí, me pongo aquí, me pongo aquí, una pequeña pausa otra vez, esperen más para atrás, pequeña pausa y regreso, banda, y bueno, banda, perdón por la pausa, pero vamos a regresar otra vez, aquí, que no puedo agarrar esto, eh, cuesta bastante trabajo, ya me metieron dos veces, Por poco y termina mi comida Comemos Entonces, las arañas traban a los puercos Si no me equivoco Comemos, come Sangre llena, perfecto Matamos este Matamos este Matamos este Tenemos que ir a agarrar eso Tenemos que ir a agarrar eso sí o sí Perfecto, matamos esta Matamos esta, matamos esta Matamos esta también Y matamos Verde, 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 verde Verde, 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 verde Que me van a matar, que me matan Que me matan, que me matan No puede ser No puede ser Vamos, vamos, vamos Ya casi teníamos eso agarrado Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vamos rápido, vamos rápido Me voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí Voy por aquí, voy por aquí Abrimos la puerta Perfecto, vamos a bajar Lo más rápido que podamos Por aquí Perfecto, perfecto Vamos, vamos Vamos Brincamos Así, así brincamos Así vamos Más rápido Vamos a bajar Por aquí, banda Vamos, vamos Que está, está muy bueno Está muy bueno Vamos a bajar Que tenemos que salir victorioso Con eso, banda Tenemos que salir victorioso Claro que sí Vamos a ver Qué es lo que vamos a encontrar Entonces, si vamos Ya destruimos El primer Este Spawner Que era de arañas Entonces, ya Destruyendo ese Vamos a poder conseguir Más cosas Entonces, vamos por aquí Cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Voy a bajar rápidamente Cuidado con los creepers Acuérdense que había bastantes creepers Aquí al iniciar Entonces, me pongo Aquí ¿Para qué? Para que vengan y caigan Uy, verde Que casi me tumba Cuidado Cuidado con el creeper Subimos 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 Y aquí se hizo Una destrucción masiva Bajamos Por aquí Perfecto Muy bien Vamos por aquí Vamos rápido Vamos rápido Cuidado Porque encontramos Cuidado Porque encontramos Este Perfecto Perfecto Ya traemos espada Ya traemos espada Ya traemos espada Traemos un diamante ¿Qué nos hemos encontrado ahí? Vamos Vamos Recogemos todo Recogemos todo Perfecto Perfecto Mátala 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 Perfecto Matamos al puerco Agarramos esto Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Por aquí Me voy Por aquí Me voy Por aquí Vamos a comer Algo Perfecto Vamos a ponernos Esto Muy bien Traemos No sé cuántas espadas Traemos Pero hemos encontrado Espadas Matamos al puerco Vamos 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 Verde Verde Que no me dejan Matamos esta araña Y podemos agarrarlo Del cofre Agárralo Perfecto Matamos 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 Perfecto Muy bien Muy bien Vamos 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 Hemos agarrado todo Podemos irnos Al parecer sí Al parecer sí Banda Vámonos 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 Que hemos salido Victoriosos Banda Así es Y las subidas Tienen que ser por aquí Banda ¿Cómo puedo subir? No tengo idea Vamos Vamos A subir Perfecto Perfecto Cuidado Con cuidado Con cuidado Ya es de día Salimos Victoriosos Con todo esto No sé cuántas espadas Traigo ahí O no sé si así se vea No tengo idea Vamos La salida Es ¿Por dónde la salida Banda? Es por acá La salida es por acá Y por aquí Cuidado Verde 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 Cuidado 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 con esos creepers Explota Y le pega Al zombie Muy bien Vámonos por aquí Por acá Perfecto Aquí es bastante ruido Bastante ruido Ya no me dan miedo Las arañas Porque hemos matado Bastantes Banda Las arañas Ya no me dan miedo Vamos Subimos 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 Victoriosos Así es Así es Banda Y bueno Esto sería poquito De lo que van a ver En la segunda temporada De era minecraft Y yo voy a saber Que es lo que va Que es lo que va a ver Banda Entonces vamos a subir Vamos por aquí Ponemos Bajamos 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 Muy bien Subimos A dejar todo esto El cual sería Todo esto para todos ustedes No sé que Que haya encontrado Que todavía no veo Miren Traemos Veintitantos de oro Veintitantos de oro Nos costó bastante trabajo Conseguir oro En las minas Pero ahora traemos Oro De regreso Traemos espada Hemos encontrado Varias espadas Ok Banda No 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 Me imagino Once Ustedes no sé Que quieran hacer Con eso Vamos A poner Aquí Esto Y aquí Vamos a tirar Esto Porque quien lo hizo Yo creo murió ahí Y dejó todo esto Aquí Muy bien Vamos a poner Aquí No 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 Aquí debajo Esto Y miren cuánta telaraña Esto Y esto también lo voy a poner aquí Bueno Esto también lo voy a poner aquí Esto no Esto aquí Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ir Ahora Donde es donde Podríamos salir Me voy a ir Rápidamente Voy a quitar esta armadura Voy a dejar las armas Todo lo que encontramos Y no sé Y no sé por qué Hay una hacha De oro No sé si se la quitamos A los puercos O no sé por qué O no sé si haya estado ahí Cerrado Vamos Donde está Donde está el cofre Allá está Vamos a poner Esto 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 Y esto Me quito Este también me lo quito Así usado Se lo voy a dejar a ustedes No 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 Sería No tampoco Estoy mal Estoy mal Esto 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 Y esto Y ahora Esto 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 Y esto Perfecto Y una espada Dos espadas Tres espadas Cuatro espadas Muy bien Y aquí tendrían también Esto Muy bien Vamos a ir Donde es donde pueden Respawnear Bueno vamos a bajar Por aquí Bajamos Y si no me equivoco Banda Ustedes pueden salir Espérenme 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 Porque ya he ido Este Más o menos Poco a poco Investigando Este mapa Y como ven Vamos a subir Por aquí Recordarán Ustedes Que hicimos Una casa En los primeros Episodios Cercas del lugar De donde salimos Cuando respawneamos Donde es el El respawner Va a ser Aquí O a lo mejor Si llegan Conectarse con alguien Van a ver Ustedes Este respawner Y que no No está lejos Banda No está Nada lejos Es por allá Bajamos Así bajamos Así bajamos Muy bien Ya casi Estamos llegando Si recordarán Si recordarán Pusimos también Aquello de allá arriba Miren Como ven Espérenme Déjenme bajar Déjenme bajar Por aquí Perfecto Si recordarán Banda Llegamos A hacer Una casa Que sería Esta de acá arriba Ahí fue donde Vivimos Como cinco episodios Y nuestro respawner Estaba aquí Al lado Banda Aquí al lado Estaba nuestro respawner Miren Aquí está Nuestro respawner El cual En caso de que respawnean Aquí Banda Igual Dejen matarlo Dejen matar este Se mató solo Y bueno Aquí más o menos Les he puesto Era Minecraft Primera temporada Gracias A todos ustedes Y recuerden Lo primero que hago En cada episodio Es que traten De divertirse ustedes Y bueno Banda Aquí voy a dejar Esta temporada De hoy El cual Espero les haya gustado Gracias a todos Por compartir Los videos Que ustedes me Ayudan bastante A compartir Todo eso Banda Y bueno Aquí voy a dejar Este video El cual Espero les haya gustado Recuerden Era Minecraft Era Minecraft Primera temporada Que no vocalizo bien Aquí va a terminar Esta temporada Banda Entonces Va a seguir La segunda temporada Si Va a seguir La 0.10.0 Que está muy próxima A salir Entonces Ya está Bastante pronto Primero vamos a traer Lo que sería El revisado De la 0.10.0 Para después Traerle Lo que sería Este Ya la serie En sí Hay que preparar La serie Para que sea Una serie Mucho mejor Que esta banda Esta fue Bastante buena Entonces La otra Va a ser Todavía mejor Banda Bastante Bastante Mejor Va a ser La otra Para que estén Al pendiente Del canal Banda Z T ¡Gracias!